Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más y hoy os traigo un vídeo de cómo utilizar y de mi opinión acerca del Casio de Yevoda y vamos a ver en este vídeo todos los tips posibles para hacer que funcione y os voy a ir contando mi experiencia con él y bueno, pues se lo enseño todo al mundo Bueno, pues en uno de los últimos vídeos que os dejo por aquí que subí de la marca de Yevoda que fue un unboxing de varios de los productos que me había pedido las últimas veces y aparte también os cuento como tips para conseguir los productos de Yevoda a muy buen precio aparte de que yo tengo un código que os lo voy a dejar por aquí del 20% de descuento que es afiliado y os dejo también abajo el código y el enlace además que también es afiliado os lo dejo todo en la casita de información para que lo tengáis a mano Bueno, en ese vídeo yo os contaba que os quería poner a prueba de verdad el Casio porque es un producto que más o menos al final es nuevo para mí sí que había probado un Casio anteriormente de otra marca coreana también pero era un producto que apenas he probado de muchas marcas o es un estilo de producto que no suelo utilizar tanto a diario entonces era un producto que quería poner a prueba para poder contaros y contaros toda mi experiencia porque es verdad que de primeras no me había entusiasmado le tenía como las expectativas súper altas y se me fue bajando un poquito pero os voy a decir y os voy a adelantar que a medida de ir probándolo y ver tips diferentes he conseguido que me funcione y que más o menos me guste pero quiero contaros a lo largo de este vídeo toda mi experiencia y la aplicación y bueno como veis hoy no tengo ni la rutina tan solo hecha en la piel porque también es un producto que aparte de que es maquillaje aunque tenga también algo de tratamiento tenemos que preparar muy bien la piel para que funcione este estilo de productos entonces aprovechando que estoy con la marca de Yepoda pues traigo alguno de los productos de la marca para enseñaros y contaros porque además son productos salvo uno el resto son dos productos sobre todo que me están gustando bastante y que casi casi ya he terminado así que nada vamos a empezar primero con la rutina facial y luego os sigo contando un poquito acerca del caso bueno pues vamos a empezar con la limpieza bueno pues vamos a empezar con la rutina facial la limpieza ya me la he hecho antes así que voy a empezar con el primer paso de la rutina que es este tónico esta bruma de la marca de Yepoda que ya os he hablado de ella en varias ocasiones tengo todavía otro bote sin abrir y este que como veis ya lo tengo finiquitado casi la verdad es que si la uso a diario sobre todo la uso más de cara a las mañanas porque por las noches sí que es verdad que a mí me gusta es bastante hidratante es muy ligerito y absorbe rápido pero es verdad que a mí por la noche como yo soy piel seca me gusta tener un tónico de los que son milky de los que son como leche que son como súper súper ultra mega hidratantes entonces este me gusta muchísimo para las mañanas porque es como mucho más ligerito además bueno es una bruma y yo ya sabéis que tengo la mini talla que me gusta luego para llevar incluso en el bolso para reaplicar durante el día o para hidratar un poquito el maquillaje también es una bruma que me gusta un montón sinceramente me gusta más como tónico que como luego bruma hidratante porque bueno está bien pero luego tampoco es que lo lleve yo todos los días en el bolso pero bueno es una bruma que me ha encantado ya os digo tengo otra sin abrir que va a ser como el tercer bote yo creo que tengo de la marca y es un producto de los que yo seguiría reponiendo siempre me encanta la verdad y bueno ha sido un poquito y es que es para echar medio litro si quiero porque es que me encanta deja un acabado en la piel que bueno ahora todavía tiene que absorber es verdad que no tarda mucho en absorber pero bueno tampoco es en el momento ¿vale? pero mirar que ha acabado solo con la bruma me encanta tiene un poquito bueno tiene lavanda y ácido hialurónico y me encanta el aroma lavanda no es que sea muy potente pero se nota eso sí pero lo que es la piel me encanta como la piel bueno el siguiente producto que voy a utilizar es este serum que ya os hablé también en el unboxing de la marca porque os dije que yo tenía la mini talla y quería pedirme el grande para ponerlo más a prueba y verlo que tal y mirar ya como lo tengo ¿vale? desde ese vídeo lo empecé a utilizar sin parar mañana y noche prácticamente salvo algún día que voy alternando a veces otro estilo de serums pero ya veis como lo tengo que estoy en las últimas y os voy a contar a ver es un serum que bueno este lleva niacinamida ¿vale? y es un serum que deja la piel como absorbe bastante rápido y deja la piel como ese efecto glass skin pero nada exagerado bastante hidratado y junto con el tónico debajo es que deja un efecto precioso yo le pongo como dos gotes o sea un gotero entero más o menos y aquí pues podemos ponerlo a toquecitos o bueno repartirlo un poquito por la cara tiene una textura muy agradable y absorbe muy muy rápido ¿vale? como veis ahora lo estoy aplicando y ya está prácticamente absorbe la verdad y es que es un serum que bueno nos diría que no es de mis favoritos pero está bastante bien la verdad porque me gusta mucho el acabado y el efecto que deja en la piel la verdad y sobre todo para antes de maquillarme porque es como que absorbe tan rápido y deja la piel bastante nutrida que me gusta mucho para antes de maquillarme la verdad entonces yo lo recomendaría mucho para eso y junto con el tónico la verdad es que hacen un combo muy muy bueno de los serums de Yepoda es el que más me ha gustado de todos de momento tengo sin abrir todavía el de vitamina C pero es que ese no le he abierto todavía cuando termine este abriré ese y voy a continuar con la cremita de Make My Day Cream ¿vale? que sinceramente esta no me encanta pero como ahora mismo no tengo otra de la marca os voy a adelantar que la marca ha lanzado dos cremas nuevas que os voy a dejar abajo si queréis linkeadas o en el enlace los podéis ver pero esas hay una sobre todo en concreto que me llama muchísimo la atención pero todavía esas no las he podido probar así que bueno esta está bastante bien pero tampoco es de mis favoritas la verdad que antes de recomendaros esta crema yo sí que es verdad que os recomendaría a otras de otras marcas pero ya que estamos con la marca pues bueno para que veáis un poquito el efecto que no está mal pero ya os digo como yo tengo una piel seca necesitaría como un poquito más de hidratación por las mañanas no está mal pero es que he notado que con algunas bases de maquillaje me crea pelotitas entonces por eso mismo no me gusta muchísimo con el caso de momento veo que lo que es el combo funciona bien entonces por eso la estoy utilizando pero con mis bases de maquillaje normales líquidas de las que puedo usar más a diario o cuando he utilizado alguna baby cream no han combinado muy bien y me han creado algo de pelotitas no es que queden muy mal pero el tener pelotillas luego ir a la calle y demás pues no me entusiasma entonces no es una crema por eso la tengo todavía como veis por aquí porque no es una crema que me esté entusiasmando mucho aunque no está mal pero no me entusiasma y tengo ganas de probar las maquillaje eso sí bueno y este es el resultado con mi piel de una manera que ya he absorbido todo y mientras tanto me he estado haciendo un poquito las cejas para empezar con el maquillaje vale bueno pues os hablo del Casio el Casio lo venden así con el packaging y también lo venden con la recarga vale que también os lo enseñé en el vídeo del unboxing la recarga simplemente sería lo que es el producto por dentro incluida creo que la esponjita también lo que faltaría pues sería lo demás porque así cuando gastemos el producto es quitar esto blanco y poner el nuevo o incluso si os apetece tener varios tonos uno más blanquito para el invierno y uno un poco más oscuro para el verano por ejemplo pues tener dos e ir alternando pero bueno eso ya es decisión de cada persona por supuesto y es ahorrar un poquito lo que es la recarga o con el producto en dentro luego os cuento como novedad que han lanzado creo que ha sido durante esta semana o la pasada han lanzado nuevos tonos de esta base por lo que yo os digo que la mía es la N1 antigua que me parece que ahora es la 1C o algo así pero bueno me parece que en la web todavía lo pone como N1 y al lado la nueva pero bueno han lanzado nuevos tonos entonces ahora yo es como que tengo el antiguo pero vamos que ha pasado muy poquito tiempo entre unos y otros pero ahora mismo han lanzado un montón de tonalidades que eso me parece súper bien para acertar mejor con los tonos de hecho estuve mirando otro tono nuevo por si alguna vez más me dejaran escoger algún producto extra y aprovechar y pedir otro tono para ver porque es verdad que este me tira a ser algo blanco pero es que anteriormente los otros tonos que tenía el siguiente tono a este era como muy amarillento entonces es verdad que yo me decidí por este por eso pero bueno aparte de todo eso nada el packaging tal cual lo veis que en su día no sé si lo enseñé tenemos por aquí el espejo que la verdad que con espejo viene súper bien para poder reaplicar si nos lo queremos llevar en el bolso viene con esta esponjita que yo la tengo bastante mucha ya vale la esponjita para aplicar el producto que ahora os voy a contar porque yo ahora mismo no estoy utilizando esta esponja para aplicar el producto lo que pasa que de usarlo tanto pues bueno ya al lavarla como que no se acaba de quitar bien la suciedad pero bueno la esponjita es súper mona y cuando abra uno nuevo me la voy a quedar limpia sin utilizar porque son súper cookies pero no me está gustando para aplicar el producto creo que la esponja está bien para reaplicar si lo llevamos de viaje en el bolso o algo así para poder reaplicar en un momento dado pero no para aplicar en la cara entera para mi gusto vale luego os voy a contar un poquito también os digo que igual influye un poquito el tipo de piel o gustos pero a mi no me gusta tener la cara como muy recargada de producto bueno luego abrimos por aquí y ya tenemos el producto vale el casual y ya veis que es como un maquillaje compacto donde tenemos que ir cogiendo el producto y aplicarlo en nuestra cara yo ya os digo las primeras veces lo aplicaba con la esponja que trae porque además es muy mona queda muy cuqui en los vídeos y todo eso pero creo que es un tipo de esponja que antiguamente se usaban un montón en los maquillajes pero es una esponja que coge muchísimo producto y deposita todo el producto en la cara y sinceramente a mi es un estilo de maquillaje que ahora mismo no me gusta primero por mi tipo de piel que es seca y al final me lo remarca todo y me va a parecer la cara como muy pesada o sea se va a parecer que mi piel está con un maquillaje de una manera muy pesada aparte puede crear parches si no combina bien con lo que es la rutina de bajo puede crear parches grandes se puede a lo mejor al difuminar que se mueva la base o cualquier cosa y aparte eso que a mi no me gusta tampoco tener la sensación de tener tanto producto en la cara porque tampoco es cómodo para nada la verdad y aparte yo creo que tener tanto producto en la piel de cara a trabajar o si hace mucho calor ir por la calle tampoco va a tener una duración muy buena o no va a acabar la piel muy bien entonces como vi que no me estaba funcionando como a mi me gustaría estuve probando otras alternativas que es con mi esponja habitual esta es una beauty blender y luego he probado con otro tipo de esponjas con brocha también y bastante mejor también os digo que incluye muchísimo en lo que cojamos de cantidad de producto es decir si cogemos mucho producto me va a pasar casi lo mismo que con la otra esponja entonces tenemos que ir cogiendo muy poquito e ir trabajándolo y difuminando y al final vale más ir cogiendo por ejemplo aunque cojamos mucho de golpe con la esponja pero en vez de ponerlo directamente en la piel yo lo que hago es repartirlo bien en la esponja vale y dejarlo un poquito en la mano y descargar un poco vale y así luego ya voy a ir aplicándolo tal cual vale es verdad que este tipo de esponjas no absorbe tanto producto eso o bueno o repartir un poquito por aquí y otro poquito por aquí y luego ya pues ir repartiéndolo por toda la cara es mejor ir poco a poco y poniendo capa sobre capa vale que coger mucho producto de golpe y vale más que nos pasemos de cortos y luego poner un poquito por encima si queremos utilizar un poquito más de cantidad que quedarnos con demasiada cantidad que luego es más difícil quitar entonces bueno nada yo simplemente pues eso voy poniendo poco a poco además es que se nota con este estilo de esponja se nota en la piel hasta muchísimo más ligera como si no lleváramos nada y mucho más bonita también ya veis que he puesto muy poquito ya os digo que es un acabado muy natural y si no si cogemos mucha cantidad y con la otra esponja parece que tiene una cobertura bestial si que os digo que esto todos lo digo desde mi gusto mi tipo de piel y mi experiencia pero si os gusta el acabado con más cobertura como más pesada en la piel que oye para gustos colores si que podéis utilizar esa esponja o incluso aunque utilicéis esta poniendo más cantidad pero claro yo os hablo de mi experiencia al final vale porque ya veis el acabado además es una textura bastante ligera y bastante jugosa si ponemos mucha cantidad igual es demasiado pero bueno entonces nada pues ya he puesto voy a descargarlo otro poquito ya he puesto lo que es en este lado bastante y voy a ir un poquito bueno estoy poniendo también por la zona de la ceja para unificar el tono bien y voy a ir por la zona de la ceja bueno ya la tengo aplicada voy a mirarme con el espejito que viene de paso para ver si tengo alguna zona o el peor más parcheada más seca y es que también os digo como experiencia por lo que veo en mi piel es que aplicada con la esponja como he hecho yo ahora es que queda de una manera en la piel que no notas ni que llevas la base de maquillaje como tal queda súper bien integral la verdad y de la otra manera se nota más porque obviamente pues hemos puesto más cantidad y es que es una maravilla como se ve la piel pero ya os digo es un tipo de textura un poco diferente a lo que yo por ejemplo me esperaba cuando empecé a usarla y sí que es verdad que si nos pasamos de cantidad por ejemplo a lo largo en zonitas pues un poquito más secas es que enseguida las remarcan como veis en la zona de la nariz ¿vale? que ya es una zona pues que ya de por si tengo la piel seca pues esa zona la tengo bastante más y pero bueno teniendo cuidadito y luego sellando si acaso un poquito y tal sin problema ya veis el acabado que he puesto poca cantidad y es muy jugoso como veis sinceramente a mí me gusta pero sí que pondría un poquito sobre todo en la zona del centro un poquito de polvo para sellar pero bueno aún así a mí lo que es el casión aplicado así me gusta muchísimo el resultado lo estoy utilizando bastante a diario y de cara a trabajar y antes os estaba diciendo que me quedaba un poquito blanca pero vamos que sinceramente en persona como yo sigo tan blanca todavía prácticamente me queda bastante sí que a lo mejor tiene un tonito menos de lo que tengo ahora mismo pero vamos que encima como la zona está del cuello la tengo también todavía tan blanca no me va tampoco ni tan la verdad así que bueno esto es un poco como toda mi experiencia con el casión pues he tenido durante el verano tampoco lo he usado todos los días pero sí que lo he usado bastante para poder traeros este vídeo y sí que es verdad que me gustaría probar algún otro tono para ver ahora en teoría yo tengo como un tonito más pero tampoco tampoco os creáis que tengo mucho más pero bueno en persona y en la cámara la verdad que con este tono yo me veo bastante bien blanca pero bien y nada pues este es un poquito el vídeo espero que os haya gustado mucho también os digo que creo que el casión es como muy particular y para no todo el mundo también os digo que es eso mi experiencia y que yo quiero compartir para las personas que sigáis un poquito este estilo de maquillaje para que veáis un poquito el resultado y la experiencia mía por supuesto sé que hay gente que utiliza la esponja propia del casión y le ha encantado ahí ya ya sabéis que para gustos colores así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo os dejo todos los links que pueda abajo en la cajita de información no os olvidéis que tengo en Yepoda un código de descuento afiliado también por si queréis aprovechar para probar alguno de los productos y nada si tenéis cualquier consulta acerca de este producto ponérmelo abajo en comentarios que en cuanto pueda os lo resuelvo muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo